¿Qué es la paz total? Si hay unidad de materia, si hay principio de consecutividad, eso es lo de menos y se nota por la forma en como adelantan el debate, porque todo es apasionado, ¿no? Entonces no es si el derecho lo permite o no, sino la pasión, es que este asunto es de vital importancia para las comunidades más vulnerables y claro, con ese discurso pues terminan votando cualquier barbaridad sin entender y atender las normas básicas del mismo trámite en cuanto a la ley quinta o la constitucionalidad que pueda tener el proyecto. Pasó algo parecido con la ley de paz total que llaman ellos, donde pretendían en un proyecto de ley que contempla los acercamientos del gobierno con estructuras criminales para poder hablar de paz, pretendían eliminar prácticamente el servicio militar obligatorio. Y claro que lo eliminaban, porque proponían el servicio social para la paz. Entonces todo joven de 18 años que termina sus estudios puede optar por el servicio social para la paz o puede optar para el servicio militar obligatorio. Claro, claro que lo han dicho en qué consiste el servicio social para la paz. Eso no lo han dicho, eso no lo han explicado, eso no lo sabe nadie. Todos sabemos lo que es el servicio militar obligatorio, que es el que le ha dado al ejército a su gente y lo que le ha dado al país las posibilidades de sobrevivir. Bueno.